A través de una solemne eucaristía, la Universidad del Magdalena rindió un sentido homenaje póstumo a los docentes que durante la pandemia por COVID-19 perdieron la vida. El acto espiritual tuvo el encuentro de directivos y familiares de los maestros que hoy son recordados por el magno legado de la educación que dejaron en cada rincón de la alma mater. Cuando hablamos en la Universidad del Magdalena de sembrar y de recoger es porque hace 30, 40, 50, 60 años el próximo año hubo gente que estuvo antes que nosotros que se la jugó por formar a otros, por enseñar a otros. Y los profes viven en el legado de quienes fuimos sus alumnos y de quienes vamos a transmitir lo que ellos nos enseñaron. Es muy bonito ver que, aunque no esté físicamente, para la universidad su legado sigue, así como sigue en nuestras vidas. Entonces es muy gratificante, estamos muy felices, muy orgullosos. De verdad que lo recibimos de parte de mi familia y de todos los amigos de mi padre, lo recibimos con gran alegría porque entendiendo que para mi padre y para todos aquellos docentes que trabajaron acá, esta era su segunda casa. Y entendemos que ellos pusieron su grano de arena para sacar adelante esta institución educativa. A pesar de que ya no está, nos hacen sentir que permanece vivo por todas esas riquezas académicas y culturales y como persona dejó. Estos compañeros, estos familiares suyos, que no solamente sirvieron y dieron lo mejor de sí para levantar sus familias, para dar lo mejor de sí a los demás, sino especialmente para guiar y educar a tantos jóvenes que llegaban a esta universidad y salieron profesionales gracias a su tesón, sacrificio y servicio que ellos dieron por esta juventud. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.